¿Qué onda raza? Yo soy Parra de los Pelillos de Culiacán ¡Hola, hola! Yo soy Buggy Y yo soy Buggy Padre Y aquí somos los Buggy's ¿Cuándo te presentas? Pues no sé, pero me gusta O bueno, salió como Capitán Cavernícola ¡Eh! ¡Hijo! Así son los güeyes Tuvo mucho éxito el video de las hamburguesas Mucha raza nos ha pedido que comparemos Entre Pizza Hut y Domino's Pizza Y así es que, pues la verdad Yo quiero declararme fan de Pizza Hut ¡Está bien, mal! Y luego, luego, los estos ¿Qué tiene, Marta? El Chaparrita no tiene idea de que las mejores son Domino's La verdad O sea, no lo dudo, también están ricas Pero donde yo soy en Córdoba, la primera pizza que llegó así ya Como de cadera fue Pizza Hut Ya después llegó Domino's, ¿en qué? ¡Allá! Aquí llegó Domino's Allá en el pueblo de Chicas Piedratas ¡No manches! ¿Cuántos habitantes son? ¿Cuántos? Bueno, vamos a ver, vamos a comparar en esta ocasión El tiempo de entrega Vamos a solicitarlas a domicilio Tiempo de entrega, presentación, costo Y sobre todo el sabón ¡Mira! Hasta se me está haciendo agua la boca Compare ¿Ustedes de qué team son? Pónganla ahí en los comentarios Yo soy Team Pizza Domino's Pizza o Team Pizza Hut Ahí nos ponen raza Mientras vamos a ver De qué cuero salen más correas Dijeron en el bajo ¿Qué onda raza? Estamos marcando Pizza Hut Vamos a ver qué onda Ahí están los buques También están marcando, ¿eh? Al mismo tiempo Vamos, ya está listo, compadre Preparado, compadre, porque listo Nunca he sido Vamos, todos los que digan más o menos ¡A la vida! Ya saben cómo somos Pa' qué nos invitan Recuerdenle a su madre A su papá y a su abuelita Avientenme la hermana A la tía y a la comadre Que llegamos los pelillos Y vamos a echar desmadre Músicos, comediantes Con un porte elegante Perseguidos por viejitas Radigos y papas Señores, señores No hay servicio de domicilio De Pizza Hut hasta acá Y hay algunas cercanas Hay alguna aquí por Plaza Cristal La Pizza Hut que más recuerdo La más cercana Y no es tan lejos Pero Pizza Hut no tiene Servicio de domicilio Así es que, punto menos A lo mejor lo pedimos por Diddy Food O por Uber Eats Vamos a ver No, no se la vamos a dar Creo Uno de los puntos que ahorita Iba yo a comentar Es que Yo como cliente Pido mis pizzas Pero ellos no se saben explicar La de sartén La cronchilla La señora hace trabajar 24 por 24 Y no va bien Porque le pedimos Una pizza familiar Ok Entonces Una pizza familiar De hawaiana Y otra mexicana No Es la mitad Y luego me dice Que tipo de pizza quiero Pues la redonda ¿No? Pero como que están Medios dormidos ¿Cómo vas a tener tu pedido? 117 Pero se va a ir registrando Ni la aplicación Creo que me van a ganar Pero Yo ya la pedí Ya me la pagaron Dice que llega Pedido aceptado Llega a 12.56 Acá se supone Que son 30 minutos Que nos den 40 Vamos a ver Dice que llega a 12 La aplicación Dice que llega a 12.56 Voy a ponerle a tomar Mi cronómetro Lo acabamos de pedir Vamos a ver cuánto se hace Contra lo que se hace 3 minutos con 45 segundos ¿Cuánto lleva Corriendo el tuyo? 3 minutos con 45 segundos El mío va corriendo Apenas en 4 o 5 segundos Ahí va Vamos a ver en cuánto llega Sale Pizza Hut ¿Qué hora llega? Ya llegaron los dedóminos Ya llegaron los dedóminos Aquí me sigue marcando Que llega a 12.56 Son 12.47 Así es que Ahí va Vamos a ver Ya no debe tardar En el cronómetro me marca Que van 36 minutos Tomando en cuenta Que Pizza Hut No tiene servicio a domicilio Que el de Diddy Tuvo que ir para allá Esperar el pedido Traérselo Y todo este rollo Vamos a ver Ya llegó dominos Vamos a ver Gracias a Dios Qué chido Nos pusieron nuestra esta Nos pusieron acá Todo viene en cajita Todo viene así Servilleta Ah, estos son Catsup Con servilletas Perro No se ven mis ojos Así todos Es verdad Ahí vamos Ahí vamos Ya no más Espera el parra Su pedido Ahí está Dominos Ya no más Espera el parra Su pedido Y ya Ganamos Vamos La vamos Le gane nosotros Ahí vamos Raza pues mi cronómetro Ya va en 54 minutos Estaba prevista la entrega Para 12.56 Ya son la 1.05 Dice que llegará Aproximadamente Como 1.16 O sea Que llegará Pues casi 20 minutos Después de lo acordado O sea como en hora 20 Pues yo Ya llevo 54 minutos Dice que si no llega 1.11 Nos darán un cupón Para un envío gratis En la siguiente El repartidor dice Que viene como en 9 caminos Ya viene por el periférico Pues vamos a ver Raza la verdad Que hasta ahorita Pues evidentemente Pues dominos Ya llegó Ya llegó dominos Este Lo chido Que mandaron Unos ricos panecitos De canela Pero se ve que el repartidor Traía un chorro De hambre rasa Porque también No la verdad Que si nos agandallamos Nosotros Porque ya estábamos Hambrientos Pero bueno Ya llegó dominos Falta que llegue pizza hot Pues ya llegó Siendo Una hora Con dos minutos Llegó la pizza hot Vamos a ver No, no te preocupes Mil gracias Un pedido doble No pasa nada Llegó señores Ya llegó Pizza Hut Vamos a ver Ahora que onda Allá con los boogies Vamos a ver Por fin llegó Señores, señores Pensé que no iba a llegar La verdad Llegó pizza hot Ya después de una hora Ya sé Ya sé Llegó dominos pizza En cuestión de tiempo de entrega Bueno para empezar El servicio al cliente Que te pareció Dominos Está bueno Pero creo que para Atender a un cliente nuevo Necesita explicarle mejor Que especialidades son Porque mucha gente No sabe cuál es la de sartén Cuál es la crunchy Qué consiste Qué diferencia tiene Entre cada una Yo sé que es más tiempo Para explicarle al cliente Pero creo que sería Un mejor servicio En cuestión de pizza hot La verdad que el número Que aparece Es un call center nacional Te piden Te piden la dirección Te piden Inclusive el estado La ciudad La colonia Y te reubican A la tienda más cercana O sea Llamas A algún número En la ciudad de México De ahí te mandan Hasta En donde tú te encuentres Cosa que pues Quita bastante tiempo Una Dos Ya ven la ubicación Ve tu dirección Ven la tienda más cercana Y ellos deciden Si hay o no Repartición Hacia donde tú vives Entonces tuvimos que pedir La pizza por la aplicación Por Diddy Food La mía se tardó Una hora Con dos minutos Cuarenta y cinco segundos En lo que llegara Pizza Hot Desde que la pedí La nuestra se trajo Bueno Tardo aproximadamente Treinta y ocho Con veintitrés segundos Ya ahorita va a dejarse Treinta y dos Bueno cuarenta y dos Porque la camina A un poquito del rollo Pero en el video Treinta y ocho Treinta y ocho Con veintitrés Tiempo de entrega Pues evidentemente Se lo lleva Pizza Hot Que a pesar de que nos dijeron Que no abarcaba Esta zona Su servicio de domicilio Se apuraron Y llegaron con todo Y su pizza Y todo el rollo En cuestión de precio Esta costó Doscientos Treinta pesos ¿El interés de tu propina De hecho? Ah claro ¿Cuál es de tu propina? Pues Yo le quería dar treinta Pero pues Él dijo Nomás dame diez Te dimos diez ¿Por qué cambió? Ah bueno Si le dimos los treinta Ah Y tal les digo Food Me salió En cien Doscientos veinticuatro pesos En cuestión de precio Dos setenta Dos veinticuatro ¿Sale? La presentación creo que es la misma Mismos rollitos Dos servilletas con catsup Creo que no hay nada Pero Pizza Hot Te pone Ahora Hot Digo perdón Pizza Hot Nos pone ahí Su salsa marinara O sea La misma jarta de tomate Que le ponen a la base Ahí va Vamos a ver si es la hora de la hora ¿Todo fine? Ah De firme Esta la preparaste Acabo de mencionar Que esta la preparaste A tu gusto En cuestión Yo la puse ahí Selecciona cuatro ingredientes No nos da la opción En Didi Food De poner mitad De mitad Nada más Puse Pude poner cuatro ingredientes Puse champiñones Carne de res Salchicha italiana Y piña Muy bien ¿Y esta? Ahí va Ahí va Tan 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 Creo que esta trae como una Más delgada Como la masa más delgadona Esas orillas se ven esponjadas Se ven más toscas Ojalá trajeran Trajeran que esas orillas Pero Yo tengo una pregunta Este para qué Siempre he visto que en las pizzas Se lo ponen Pero no sé Que para qué Luego se aplastan carnal Y queda el queso pegado a la tapa Esto es para que Separe la pizza de la tapa Para más consejos No cobra caro Ahora Ahí te va Un trucazo que nadie conocía Señores de las pizzas Ahí te va El hack Agarran la pizza La sacas Y si te das cuenta Trae aquí unas líneas punteadas Es correcto También esta También esta Sí O sea que esto se vuelve Si tú agarras Y doblas Ah señores Clases El parro va a decir Como el chuelco Por favor Doy clases los jueves Y los viernes No cobro mucho Ah bávaro Te salen tus platos Tus cuatro platos Porque no bajen así ya Menos lo habla más Pum pum y pong Vamos a probar Prueba Raritos y paparazzis De culiacán el chico Presten atención amigos Que la risa es lo nuestro Y vamos a divertirnos Esto está por comenzar Y de estar a todo mal Uno para ti No Uno para ti Trae trae Aguanta aguanta Este si tiene que salir de hecho Raza regresamos después de sus cortes comerciales Raza Yo mucho amor Sí Yo Era nomás iluminado Pues no salió muy bien Ahora sí vamos a comparar Señoras y señores Ellos pidieron mitad hawaiana Mitad mexicana Y esta es como de cuatro ingredientes Vamos a ver Y con este bailecito Pa empezar a calentar Que chichine el que no baile Vaya y chiclele a su madre Que aquí con los pelillos Se va a armar la fiesta en grande ¡Inice! Pelillos por aquí Pelillos por allá Pelillos por delante Pelillos por detrás Bueno Raza pues llegó el momento Vamos a probar La de Domino's Pizza Ellos la mandan con esta Salsita Le llaman ellos Marinara Que es una salsa de tomate Con la que pues ponen la base de la pizza Igual mandaron dos rollitos Vamos a ver que traen ellos Aquí Pizza Pizza Hut Mandó dos salsas picantes Un chile quebrado Pizza Domino's manda Salsa de tomate Ahora sí trae Tatsu Este Y dos salsas picantes Vamos a ver Y sus servilletas traen presentación También ¿También las? No Que pato mamá cuacuá Pues no Ah Sí Ahí un punto ahí Bien personalizado Domino's Yo le voy a traer una hawaiana ¿Sabes señores? ¿Dónde tú? Yo una mexicana Ah vaya Dije no manches Falta que también quiera hawaiana Digo pa que yo mexicana Oh mexicana El chilito quebrado le gustan De las pizzerias Entonces la neta Le tuve que poner Chile quebrado De Pizza Hut A mi Pizza Domino's Así es que Hasta ahorita Para mí Mantengo mi 8.5 de Pizza Hut Pero Le doy a Domino's Por lo menos a la hawaiana Un 1.8 O sea Va ganando para mí Pizza Hut ¿Sabes que en la orilla De la Hut Ni se siente Mira aquí Debes comer como pan Solo Sí Esta salsa Sabe muy rica Con la pizza Ahorita la voy a probar Con Pizza Hut A ver que tal sabe Pero creo yo También hay buenas pizzerias Este Caseras Locales Hay pizzas A la leña Hay pizzas Con mayor preparación Y no necesitan Tanta publicidad Como las grandes empresas Y este Digo Hay muchas Este Ya pizzerias Por nombrar algunas De renombre Que se van posicionando Dentro del mercado Una de ellas Esa es la del Cabrón Nicola La del Liru César Por ejemplo Esa también es muy buena Y se va posicionando Dentro de la gente Yo he visto Este Las pizzerias Que están abarrotadas Igual que las pizzas Este A la leña O en horno De ladrillo Esas son Muy buenas También No necesitan Más mazudas De estas Que esas Para mí Me gustaron Más esas La verdad Sí porque Y más baratas Lo único rollo Es vete a comer ahí Porque no tienes Servicio a domicilio O sea sí Pero no hasta acá Lo que tiene camino Es que sí Tiene servicio a domicilio Pero Están muy mazudas Imagínense la gente Que no tiene dientes Cómo se va a comer La pizza Va a estar pesado Entonces Pues algo es que Pues sí La verdad Pizza Hut Está bechida Pero es ir a comer A la sucursal Donde Este más cercana Hacia tu domicilio ¿Verdad? Pero Y llegó Llegó Así es que Damas y caballeros La verdad Estuvo muy rico Me gustó Pero Me gustó más Pizza Hut Y pues bueno Ni hablar Ganó Ganó la pizza Ganó Pizza Hut Señores y señores Precio A pesar de que Fue a través de la aplicación Pues con los cupones De la misma aplicación Y el servicio Ya con entrega y todo Creo que en precio Se lo lleva a Pizza Hut En cuestión A una pizza muy similar En ingredientes Hasta también trae carne También trae piña O sea Muy similares Precio Presentación Sus plus Como el chile quebrado Que a mí me gusta El chile quebrado De Pizza Hut No es el chile quebrado No es el chile quebrado Así Yo le doy Un 8.5 Y a este ya En total Un 7.5 Esa es mi criticación La verdad Si Hoy si Punto para los pelillos En su buen gusto De las pizzas La vez pasada Ganamos nosotros Pero la verdad Es que Si Efectivamente Sabe más rica Se la llevan algo Pero pues bueno señores Aquí fue nuestro resultado De Pizza Hut Y Pizza Domino Entonces si ya quieren Comprar pizza Y no se si no saben Aquí es nuestro video Aquí ya lo pueden ver Raza ponganos en la caja De comentarios Que quieren que comparemos Que marcas quieren que comparemos Ya nos pidieron ahí Que vamos a comparar próximamente Un café del Starbucks Contra un café del Andati Deluxe Vamos a ver Si si hay mucha diferencia De sabor Yo creo que si Pero bueno Ahí vamos a ver Raza Ahí vamos Muchas gracias señores Nosotros somos Los Boogies Yo soy Parra De los pelillos de Culiacán Tema Tema